¿Qué pasa hermanos? Estamos con un nuevo video para el canal y el día de hoy volvemos con Gears of War 5. Nos quedamos en el capítulo 2 del acto 2, así que vamos allá. No sé por qué aparecí en esa cueva, si yo recuerdo que nos habíamos quedado en la sala, pero... Oh, aquí está, aquí está la sala. Ok. A ver... A ver, ¿qué arma se tiene? En bar... A ver, voy a probar qué tal. El reto puede disparar peor estiles, acelerados... Eh, me la llevo. Pero solo tiene 5 balas. Eh, no... No, me llevo mejor la marca. Aunque... De las armas no tengo muchas balas, 440... Bueno, algo es algo. Eh, el mapa de Jack. A ver, Jackcito. ¿Todo esto debemos de avanzar? No, esto es lo que avanzamos yo creo. Eh... Pasadizo norte. Ok. El cañón triple nos lo llevamos. Y para abrir las compuertas aquí, ¿qué? Eh... A ver... Dejamos esto... Y abrimos la puerta, ok. Y me gustaría saber, a ver si se puede poner la torreta en la nave. Ya vieron que en el otro video nos dejaban poner armas y todo eso en la nave, así que... Espero que se pueda esta vez. Bájate. ¡Ulala! A ver, por favor, por favor, por favor. ¡Por favor! Claro que sí se puede. A ver... Mapa. Ok. Ahí está. Debemos de llegar allá. Así que... No lo podemos marcar. Ah, sí, sí podemos, sí podemos. Y... Oye... Pues... Nos fuimos, ¿no, gente? A ver si arranca NRT y avanzamos así, ok. Pues... No sé dónde me va a decir la verdad, si estoy cerca o no, en el mapa, pero... Me voy a ir guiando solo por la maldita bajada. Uy, un poquito de daño no importa. No, no viene mal. ¿Regresaste a Nueva Fira? ¡Vamos! Vamos a ir haciendo zig-zag por aquí. Uy, se nos golpea. Uy, que se golpea. Pero no. Mantenemos. ¿Este vehículo está cool, eh? Me gusta, me gusta. A ver... Ahora Dave, ya no se llama Dave, se llama Jack. Sí. No sé por qué le cambiaron el nombre, pero... Ya me había acostumbrado a Dave. Me gustaba más ese nombre. Ok, creo que lo único que hay que hacer es zig-zag. Y bajamos. ¿Sí, no? A ver. Vamos a ver el mapa. Sí, es aquí. Vámonos. Vámonos de él. Tenemos un poquito de prisa. Gente, creo que también se puede jugar con... Con Jack. Para hacer... Pues para el modo de historia y todo eso. Si no me equivoco. Y la verdad es que estaría bastante divertido jugar con... Con el robot, pues. Y ya saben, si quieren que... Que hagamos un video solo jugando con Jack. Pues déjenme en la cajita en los comentarios y... Jugaremos a ver qué tal, si... Si es muy divertido o qué pasa. Y bajamos. ¿A dónde estamos yendo? A descubrir los tetos de... Kate. Bien cinemática. ¿Cinemática o seguimos corriendo? No, pues seguimos. Vámonos. ¿Cuánto me queda? Todavía nos queda un tramo largo. Ay, me da hueva. Acto 2, capítulo... ¿Qué solo se hace? ¿Falte esto para terminar el capítulo? Qué fácil. Gente, pues. El día de hoy vamos a hacer... Dos capítulos para... Pues para que esté entretenido. Porque como que no vamos a hacer un capítulo de cuatro minutos, ¿verdad? Bien. La torpita se acerca. Correle, correle. ¿Y aquí qué? Jack. Ah no, aquí podemos pasar nosotros. Por aquí, chicos. Oh, creo que... Que van a querer que Kate se haga mal. Algo me dice eso. Como que los Locus la van a engañar o yo qué sé. La fragmentación. Creo que ya voy a tope. ¡Follow me! Bien, Jack. Lanzar granadas. No sé por qué me da que... Va a estar un poco difícil este lugar. Van a salirnos muchos Locus. ¿Qué hay enfrente? ¿Qué hay enfrente? Yo no veo nada enfrente, Kate. ¿Ven esto? La nieve. ¿Cómo nos empezamos a enterrar en la nieve? También esto está demasiado cool. Los gráficos que lo daban en esta parte. Muy bien hechos, la verdad. No me digas. Yo pensé que era lava cayendo desde el cielo. Ok, vamos con cuidado. Al parecer nos va diciendo dónde va a caer el hielo. Por... ¿Cómo se dice? Por el viento que se ve. Unos... ¿Y Jack me ayuda a subir o qué? O me dan la manita al del... Sí, ahí está. Trabajan aquí por... Una tormenta. ¡Vamos! Ok, cuidado, cuidado. Izquierda. ¡Uff! ¡Powl shit! ¡Powl shit! Mira. ¡Curre! ¿En serio querías venir a que te logramos? ¡Cúbrete! Pues al final sí nos va a ayudar mucho el hielo. ¡Recarga! Una granadita por aquí. ¡Sale granada de fragmentación! ¿Se puede lanzar donde lo está lanzando? ¡Lanzando granada! ¡Necesito ayuda! Que... La peor grana que se pudo haber lanzado en Gears 5. ¡De él, por favor! ¡De él, de él, de él! ¡Eres buen compi! ¡Eres buen compi! ¡Bien! ¡Lanzar! A ver, bro. Lo siento, pero hasta aquí llegaste. ¿Por qué no le doy con ningún arma explosiva? ¡Vamos! ¡No, no recargue, por favor! ¡Muérete! Pedazo de basura. ¡Oh, shit! ¡Ha muerto! ¿Sí, no? Sí, ya no queda más creatura. ¡Oh, shit, bro! Cañón triple. Esto nos viene genial. Para enfrentarnos a lo que esté por aquí adentro. Porque si aquí había un Locus. Adentra hay más. ¡Vamos, Dale! ¡Ayúdame! Ya estoy cubierta de sangre. Y esto no es nada bonito. A ver. ¡Más chance, por favor! Un poquito de munición. Perdón si acaban de escuchar un maldito pitido. Pero el vecino está pitando. Bien, estamos hablando con Marquis. Y acabamos de desbloquear un roll-roll. A ver, a ver. Aquí hay unas puertitas. Las cuales se puede abrir una patadita. Baños. No sé por qué quiero entrar a este maldito pitido. Ok. Y ahora voy a descubrir por qué. No quiero ver cómo están de cagados esos baños. Si están peor que los de mi escuela. Tenemos un problema. Un revoloteo. ¿Mulciélagos? No lo creo. Locus. No te preocupes. Eso es normal aquí. En Gears 5. Seguimos. Parece que alguien la hizo pedazos. Alguien la ha hecho pedazos. Y no creo que sea un Locus muy amigable. ¿Y ahora qué? ¿Puede seguir avanzando, no? El laboratorio está lleno de tanques de éstasis. Así sabremos que lo encontramos. Ok. No sé qué me da. Que por aquí nos va a salir un Locus demasiado... ¡Logado! Y ahí está. Oh, shit. Es un problema muy grande. Porque esta criatura mató a mi tío Oscar en el anterior video. ¡Te odio! Ok, gente. ¡Pausa! Bien, gente. Seguimos. Porque ya saben que yo no tengo capturador. Y tengo que estar haciendo otra cadarra. Oh, shit, bro. Oh, shit. Ok. Esto es por mi tío. Sí me dio. Ayuda. Ay, ayuda. Si lo colocas más rápido sería mejor, ¿sabes? Vamos, ven. ¿Qué no pusiste la trampa? Oh, shit. Oh, shit. Muérete. Muy bien, gente. Muy bien, muy bien. Uh. Esto me interesa. Usando B. Presiona RT para golpear a la tierra. Ya perdí. Ok. Dime que esta arma no se me gasta. Que está demasiado cool. Sí, se gasta. Qué maravilla. Bien, seguimos por aquí. A ver, más Locus por aquí no hay. Nope. Objetos tirados, no. A ver, vengo por aquí. No, no hay nada. Eh, a ver, a ver, a ver. Pues seguiríamos por este caminito. Se acabó el camino. Nuevo camino, munición. Nos viene perfecto. Y seguimos por este garage. Sí, se puede abrir. Sí, se puede abrir. Vamos a ver. ¿Cómo lo abrirá Jack si fuéramos a convertirnos en él? ¿Les daríamos órdenes a los personajes o algo así? Estaría demasiado bien ver eso, ¿saben? Me pongo eso por si pasa un poquitín de daño. Y a estos ya saben cómo los eliminamos. Les arrancamos la parte de atrás de su cuerpo. Es como su núcleo de energía. Eh, no quiero hacerme un montón de hits. Shh. Tranquilos, gente. Creo que no me hayan escuchado. No, 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 no. Sigilo. Sigilo. Sigilosamente. Arrancamos esto por ahí. Nadie se da cuenta. Si se dieron. No, no se dieron cuenta. Debe, ataca. Buen. Chicos. Bien. No, no se da cuenta, no se da cuenta. Tranqui. ¡Órale! Oh, shit. No debí de haber entrado aquí. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Debe. Y tengo otro por la izquierda. Qué bueno. Te felicito. Trampa de descarga. Esto no lo necesito ahora. Y no creo que vayan a tirar a mi compañero. Compi. Te ayudo. No mueres, no mueres. Oh, shit. Es el un kamikaze. Tres en un losadito. Arrancamos el enforcer. Ok. Y con cuidadito le quitamos el núcleo. Bien. Nos cubrimos aquí. Ok, pues. Creo que no hay de otro más que disparar. No te gustó eso, ¿verdad? Quédate ahí, por favor. Sí, pues al parecer sí nos hacía daño. A ver qué hay por aquí. No hay nada, no. Mucha munición. Bastante, de hecho. Nos viene bien. Cambiamos de arma. Y nos llevamos munición bien. Tenemos una ráfaga. Y una para apuntar de lejos. Uy, está bastante bien esto. Más munición. Me cago en. Ya sé qué fue lo que destruyó la puerta, gente. No, pensé que se vio. Oh, shit. Lánzáselo. Ok, ok, ok. Se van. Oh, lo siento, lo siento, Adel. No me había dado cuenta. No te pongo mucha atención, lo siento. Tú siempre vas y me levantas y yo te dejo tirado. Espero que no te vayas a venga. Oh, shit. Oh, shit. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están por aquí? Sí. Me quedan bastantes. Ok, ok, ok. No sé qué pasa aquí, pero... Yo solo disparo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, shit. ¿Qué haces? Tirado a un... No. No, 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 no. No. Aléjate. Ven, ven, ven. Del, no te mueras, por favor. No te mueras otra vez. No te mueras, no te mueras. Del, por favor, por favor, por favor. Otro veces tocoso. No. Del, alejalos de mí. Oh, shit. Bien, ya quedan pocos, ya quedan pocos. Ya. Se acabó. Oh, mierda. Perfecto. Eh, munición, munición. Hay bastantes cosas por aquí que puedo tomar. Bien. A lo mejor por aquí puede haber objetos así, tipo trofeos o algo así. Eh, no sé la verdad, pero nos vendría munición llena. Eso es bueno. Si nos aceptamos munición, ya sabemos a dónde ir. A ver qué hay por aquí. Nasher. La verdad es que no... No me interesa ahorita mucho la Nasher. Seguiríamos por aquí. Patadita. Se atascó. Otra vez. Patadita. Ah, pues no. Con el hombro. No, tampoco lo sentí tan bien. Eh, Jack, gracias por la luz. Ok, voy por aquí. Ok, activa esto. Por favor, si no hay mucho pedir. Ábrete, ábrete. Bien, bien. Jack. Eh, ¿de qué me sirve abrir esto si no hay nada? Eh, una cama bastante vieja. Se han comido el colchón. A ver, Jack. Ven, que me da miedito. Aquí se me aparece el payaso. Eh, no. Aquí tampoco hay. Nothing. Eh, que me da que por aquí si hay algo así que me pongo esto. Sí. Lo sabía. Oh, shit. ¡Corre! Bien, alcanzamos a salir. Eh, Jack. Abre esta, por favor. Bien. Mientras abres eso. Uy, por aquí es bastante enorme. A ver, Del. Muévete. Eh, aquí hay otra mejora para... Jack. ¿Ya cuántas tenemos? 21. Eh, creo que en el próximo video, si no es que en este, vamos a ponerle las mejoras a Jack para hacerlo más potente, más 8. Y creo que hace a lo primero, lo que le mejoraré bien por aquí el brillito. ¿Qué es esto? Unas fotos de bebés, no quiero leer, no tengo miedito. La verdad es que no, no me conforta bastante placer el estar aquí, ¿saben? Así que, Kate, entre más rápido nos vayamos, mejor. Parece que Nice tenía un sujeto de pruebas favorito. Eres sujeto de prueba. Sala de observación. Esto no es bueno, hay una cámara. Hola, chica. Oh, shit. Mike, ayuda. Ok, seguimos por aquí. Ven, ven, Jack, Jack. Jack, Jack. Como el de los increíbles, eh. Eh, por aquí no podemos pasar. Eh, seguimos por aquí. Bien, gente, acabamos de romper la ventanita que estaba por aquí. Estamos bien, esto se acaba de iluminar. Si es que no veo mal, hoy ya está iluminado, lanza retro. Uy, me da mala atención, pero lo siento, no puedo llevarlo. A ver, papeles. Análisis, paciente. Ustedes pueden leerlo, poner la pausa al video. Y ya lo leen en su debido momento. A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada que me interese. No hay ningún locus por ahora. A ver, espero que nos salga muy pronto. A ver. Habitaciones. Tanques, yo no he visto ningún tanque. A ver, un experimento de prueba por aquí. Análisis de paciente R.D.K. Transformación final ocurrió aproximadamente 18 horas antes de morir. Básicamente decepcionada ya que la célula del sujeto había sido beneficiosa inicialmente con exposición a la ambición. Ok, en pocas palabras, te moriste y te convertiste en locus. Ok. Lo normal. Creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Nights. Sí, yo tampoco estoy listo para encontrarme con ese raro. La verdad, gente, no quiero explorar mucho por aquí ya que... Quiero basarme en la misión principal, principal. Pero puede que haya también... Artefactos para Jack. Que nos vayan a servir mucho en un futuro. Así que no me gustaría perderme esos artilugios. O esas mejoras, más bien. No hay nada por aquí, no. A ver, Dale, quédate de mi camino. Bien, bajamos más. Esto no inspira confianza, la verdad. Y ya no podemos volver. Qué mala suerte. Punto de control guardado. Bien. ¿Cuántos puntos de control se dan por misión en los tres? Y de momento llevamos dos, así que yo creo que... Esta misión está por acabar. Bien, lo logramos. Busquen el interruptor que activa su constructo de IA. Y pónganse los gorros de papel... ¡Prende la máquina! A ver quién aparece. Nos callamos porque sigue cinemática. Marcus, no funcionó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Bien. Ok, incendió. ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? ¿Están escuchando? Así es, Niles. Después de tantos años sigue hablando mierda. Jack, consigue todos los archivos que puedas. Ah, hola, adeficio. Oye, ¿ya recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé. Cuando termines lo limpias y listo. Ah, mierda. Casi todos los archivos están contaminados, pero... Casi todos mencionan algo llamado cadar. ¿Sabes a qué se refiere? No. Está bien para mí. Que verde le eche un vistazo. ¿Qué fue eso? Oh, oh. Oh, shit. Van a destruir toda esta. Este sujeto está más que conectado con los locos. Buenas noches. Ok, si me hagas correr sería mejor. Ok, nos vamos. Ahora podemos manejarla. Sí, no hace falta que me lo digas tres veces. Ok, 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 ok. No tengo para ponérmelo de Jack por un momento, así que... Bien, bien, bien. Ya no salió más polvo. Ok, no debí de haber hablado. Mal idea hablar, Marcus. Mal idea. Vamos, vamos, vamos. Jack, 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 Jack. Vámonos todos. Salimos bien. Un poco heridos, sí, pero... Completitos. Dime que Jack le sacó información a ese bicho raro. Ya revisaremos en el escape. Vamos, Kate. Aquí viene. ¿Quién viene? Está seguro de que... Oh, shit. ¡Ve al otro lado! Bien, sí. Sí, avanzamos por aquí o no. Ok. Lo tengo. Lo estamos matando bastante fácil. A ver, me gusta, me gusta. ¿Me puede subir por aquí? Sí. ¡Ay, mierda! ¡Dale un enjambre! ¡Maldito loco! Órale, órale. ¿Cómo vas? ¿Quién quiere se rushar? El único que se rusha aquí soy yo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pues no nos detengamos! Vámonos, vámonos, dale. ¡Dale por aquí! Ok, no voy a bajar todavía porque quiero resbalarme. Llega que así le llega. Ok. Bastante bien. Vean, si puedes mata al que tenemos enfrente. Bien. Uno por ahí. Ok. No se muere. Bien, esa rata... ...tiene el arco exclusivo. Bien, por ese edificio, hacia el esquipe. Ok. Agáchate, agáchate. No. Ya nos seguimos aguantando. Bien, es más. Ok. Que empiece la pieza, nena. No menos. Eh, me acabas de pegar. Me acabas de pegar a este edificio. Ok. No, no había una torreta por aquí. Golpea y aléjate. Bien. Ok. Otro menos. Munición, munición. No, munición. Gracias. Y nos vamos. No me interesa la trituradora ahora mismo. Yo creo que como saben hay una explosión, así que... ...a seguir. Ok, no muera nadie, por favor. Vamos, 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 vamos. Fuimos. ¡Vámonos! Sanos y salvos. No, a mí tampoco me ha agradado mucho. Sí, yo también ya tuve bastante con esa misión. No me gustó nada estar encerrado ahí. Acto 2, capítulo 4. La fuente de todo. Gente, pues la verdad es que... ...me gustó bastante esta misión. Fue rápida. Hicimos dos capítulos, la verdad. Fue demasiado... ...preciso lo que debíamos de hacer. Y pues yo trocamos a navegar un poquito por aquí. Campamento, ok. ¿Qué les parece si seguimos un poco...? A ver qué tal. Pero hasta este capítulo lo dejaríamos, gente. Porque no creo que se va a alargar el video. Y esperamos a llegar como hasta los 10 minutillos por ahí. A ver. El mapa... ...dice que voy a seguir... ...por aquí derecho. Ok. Creo que es por aquí. Si no me equivoco. A ver. Antiguo muro de las... CGO. 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 Ok. Bien. Espero que aquí haya un tipo de auto guardado. Bien. Hay que intentar entrar. Y si no hay auto guardado, pues ni modo, gente. Hasta el próximo video. Seguiremos por aquí. Se está empezando a poner más interesante, gente. Ya que... ...que pues vamos a... ...a ver qué pasó aquí con la historia de Kate. Porque es que está tan conectada con los locos. Tormenta hueca. Esta es una misión secundaria. Siguiente. Esta es misión secundaria. Si, pues lo haríamos en un siguiente video, gente. Ya saben, si les gusta Geary Software. Déjenme en la cajita en los comentarios que lo traeremos para el próximo video. Y nos veríamos en un próximo video, gente. Así que no se olviden de dar su like. Y... ...compartir el video con más gente para que... ...nos... ...todamos rápidamente. Y nos vemos luego. ¡Gracias!